Chicos, han llegado los Reyes Magos Están abriendo los regalos sin mí Mirad que regalos tan grandes nos han traído Este año los Reyes Magos se han lucido ¿Qué pretendíais? ¿Abrir los regalos en mi ausencia o qué? Mamá, este año nos hemos adelantado a ti Así que ya vamos a empezar a abrir estos pedazos regalos Por el acito y todo, que cuidadosos son los Reyes Magos, ¿no? Vale, yo también voy a empezar a abrir el mío Ok, dale ahí, bro ¡Ay, cargada, cargada! ¡A ver, a ver! ¿Qué es esta caja de cartón? ¿Qué es esto? Bien, Pino, es tu regalo de esta Reyes Una caja de cartón ¡Bien! Una caja de cartón ¿Cómo habrá esto? ¿Tendrá un palo dentro? ¡Uy, ya había pedido un palo este año! Palo Vamos a abrir por aquí Caja gigante, que es algo bueno ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? ¡Curpite! ¡Madre mía! ¿Y esta caja qué es? A ver, voy a abrir primero esta caja ¿Qué es esto? Son teclas ¡Mira! A ver ¡Madre mía! ¿Por qué hay teclas? ¿Para qué quiero yo teclas? ¡Se viene! ¡Se viene! Y aparte no son del tamaño de tu teclado ¡Uy! ¿Qué es esto? ¿Me está costando quitarlo y todo? A ver, a ver ¡Madre mía! ¿Pero cómo pasa esta caja tan pequeñita? A ver ¿Qué voy a hacer? A ver, el mío ¿Qué hiciste? ¡Oye, eres! ¡Oye, eres eso, mi madre! ¡Qué es eso! ¡También! ¡A ver! ¡A la rompiste todo! ¡No pasa nada! ¡Umaidón! ¡Umaidón! A ver, qué épico cómo se abre esta caja, ¿no? Se abre así, con los lados Tanta cosa para ver ¡Esto tiene muchísimos herramientas! Bueno, cero ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Uy! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver, aquí hay ¡Nada, cosas, polo! ¡Uy! ¡Un teclado! ¡Qué guapo! A ver ¡A ver! ¡Oh, qué bonito! Sí, esto es mío ¡Mira! ¡Ese lo dije! ¡El teclado que había pedido colgado! Y mira cómo suena ¡Uuuh! ¡Este es un teclado pro! ¡Mira por detrás lo que trae! ¡Es el símbolo de Odín! ¡No es guapo! ¡Ares! ¡Ares! Moradito así, como a mí me mola ¡Ares! ¡Ares! ¡Mi madre eres eso! ¡Mi madre! A ver ¡Es una torre con PC! ¡Mi madre! ¡Yo no puedo caer, loco! ¡Mira! A ver ¡Ay! A ver, a la detrás le damos ¡Le damos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡El plástico que hacéis! ¡Hay que pillarlo por debajo! ¡Por debajo! ¡Qué sé! ¿Cómo está puesto el tom? ¡Ah! ¡Tira! A ver, tiro ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Que no se caiga! ¡Vale! ¡Cógenla por un lado! ¡Vale! ¡Por aquí! ¡Vale! ¡La tienes pillada! ¡Sí! Ok Voy a secar por aquí ¡Ares! ¡Fuera ese cajo! ¡Meterás! ¡Es más grande que yo! ¡Mira qué guapa está! ¿Qué es esto colgado? ¡Mira! ¡Picharro, chaval! A ver, ¿qué es eso? ¡Picharro! ¡Picharro! ¿Sabes qué es eso, no, Ares? ¿Sabes qué es eso, no? ¡Una 4.070 tiene colgado! ¡El procesador! A ver Bueno, no puedo saber el procesador, la verdad ¡E! ¡E! ¡Escuchad! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Satisfacción total! Si es el procesador que pediste Tiene un Intel 13900 Ares ¡Qué locura! ¡Una locura el ordenador! O sea, tienes uno de los mejores ordenadores colgado Y tiene refrigeración líquida ahí ¡Ya era hora de renovar mi ordenador! Porque ya se estaba quedando un poco antiguo ¡Mima, colgado! También tienes ahí Tienes 32 gigabytes de RAM ¡Te quejarás! ¡Pedazo de ordenador! A ver, voy a abrir yo mi regalo Y todo este bicho Pa' jugar al LOL ¡No jugues al LOL Ares! ¡Es el peor juego de la existencia! ¡Venga, venga! ¡Es que sí! ¡Oye, oye, oye! ¡Ay, caballita! ¡Qué bonito! ¡Ay, ay, ay! ¡Dame las tiqueras ahí! ¡Oh! ¡Qué pro de este tío! ¡Viene el salvador! ¡Pedazo de pelo! ¿Qué es esto? A ver ¡Opa, Copenín! ¡Oh, blanco! ¡Qué bonito es! ¡Ay, ay, ay, ay! A ver, voy a sacarlo ¡Madre mía! ¿Qué es esta locura? ¡El mejor es el mío! ¡Va! ¡Una, dos, tres! ¡Ay, ay, ay! ¡Final! ¡Mima, chaval! ¡Qué locura! ¡Qué locura, chaval! ¡El PC que había pedido! ¡Mira, qué guapada! Todo blanco, menos la gráfica Porque no hay casi gráficas blancas Esto es una... Radeon TX 7900 XTX O sea, una locura La mejor gráfica gaming Debe de ser bueno Porque no entendió nada Cuando algo tiene un nombre muy pro Ya sabes que va a ser bueno ¿Qué pasa con mis regalos de reyes? ¿Eh? Yo ahí vi una carta, ¿eh? Que pone Para Pilikis Para Pilikis ¡Ay, la reyes magos! ¡Tititititit! Mira qué bonita es A ver Vale, no queremos el sobre ¡Joy el sobre! ¡Querida Pilikis! Has sido la que mejor te has portado de la familín Y por eso tu regalo es más grande Postdata A Se nos había olvidado decirte Que tu regalo no cabe dentro de casa Así que te lo hemos dejado en el jardín ¡Uh! ¡Felices fiestas! ¡Vamos al jardín! ¡Ya quiero ver mi regalo de Reyes Manos! ¡Oh! ¡Mi mar es enorme! ¡Wow! ¡Qué locura! ¡Este es el de regalo! ¡Este es el de regalo! ¡Qué es esto! ¡A ver! ¡Me encanta y aún no lo abrí! ¡Está duro, eh! ¡Vamos! ¡Vamos a abrir! ¡Vamos a abrir! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Es un coche! ¡Madre mía! ¡Qué locura! ¡Te ponen aquí! ¡Electric Tech Hybrid! ¡Un coche híbrido! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡La gasolina! ¡Ares, eso es para la gasolina! ¿Qué haces con ese tío? ¡El mejor regalo de toda tu vida, sin duda alguna! ¡Vamos a montarnos! ¡Sí! ¡Chichín! ¡Qué bonito! ¡Me encanta! ¡Es híbrido, chicos! ¡Tiene gasolina o gasol y aquí tiene la batería! ¡Y es automático! ¡La llave! ¡La llave! ¡Pero, chaval! ¡Nunca había visto la llave! ¡Es llave futurista! ¡Sí! ¡A ver, arráncalo! ¡A ver, arráncalo! ¡A ver, arráncalo el coche! ¡Unos aves! ¿Te pasa a tirarla por decirle? ¡A ver, vas a ponerla ahí! ¡Ah, se pone ahí la llave! ¡Sí, mira! ¡Ahí! ¡Tiene su hueco! ¡Eh! ¡Pero es... ¡Pero si estás con tu amigo de bromas te coges y la llave y te la roba! ¡Es igual! ¡Mientras esté cerca del coche no pasa nada! ¡Vale, vamos a arrancarlo! ¡Vaya caca! ¡Shh! ¡No suena! ¡Mira! ¡Parece como cuando... ¡No suena nada! ¡Como cuando ha visto un Pokémon! ¡Tiene una marcha puesta! ¿Y ahora? Acabo de levantar el pie y ahora va... ¡Mira, mira! ¡Pero si esto suena como una lavadora! ¡No te escucha! Este es el coche que querías, ¿no? Desde hace un tiempo. ¡Es el coche de mis sueños! ¡Por supuesto! ¡A ver, vamos a cerrarlo! ¡Uy! ¡A ver! ¡Wow, wow, wow! ¡No suena! ¡Mira, no suena! La verdad que este año los Reyes Magos se han portado genial. Mirad que pedazo de coche. Súper bonito, con brillo, me encanta. Vamos a verlo un poco por fuera y mirad que llantas grandes. Yo le hubiera pedido un Lambo a los reyes que tienen mucha pasta, ¿eh? Yo le pedí un coche para mí. ¿Y para el siguiente año? Mi marido tiene el suyo, yo voy a cerrar el mío. Para el siguiente año hay que apunarlo ya. Coche piliquín, coche piliquín. Y si le meto una patada al coche piliquín es un... ¡Para, para, para, eh! ¡Para, para, para, para ti! ¡Para, para, 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 para! ¡Para, para, 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 para! ¡Hasta la próxima! ¡Yoohoo! ¡Para, para, para, para! ¡Para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para!